Ratzinger, Ratzinger es un nombre muy interesante, de derecha, pero Ratzinger si no es una discusión común. Habermas, el gran teórico del republicanismo liberal, Ratzinger es más interesante, porque tenía una idea medio espinocista al mundo. Cristo era una estructura del mundo y de la naturaleza. Ratzinger, que es más o menos espinosa, y era un tipo de interescuado que no venía al jesuitismo, en que no tenía el manejo... Ratzinger era el alemán, no iba a decir ir a cosas y no va. Yo no me voy a engañar por una persona. ¿Cuántas personas pasaron por tu vida que eran Frodo y Gráfula y que hablaban con Héctor Mopardo? ¿No vieron viajar en el sufe de Roma? ¿Quién viaja en el sufe de Roma? No va a ver nada. Va a definir obvias del mundo del Vaticano y va a estar Carrió, va a estar Bernal Baez, va a estar Zadana, Macri, va a estar Mariotto, los genocidas, que a lo mejor los más entusiastas eran con la bandera del Vaticano. Y los bendicirá todo. Eso puede ser la Argentina, conmemorar eso. Si fue un campeonato de fútbol. También lo querido. Que vamos a enfrentar con madurez esta difícil circunstancia de la Argentina. Se cerró un ciclo histórico y no se sabía quién había ganado la gran batalla cultural. Ahora, por estos días, ya sabemos, lo ponen la nación en la tapa y algunos de nuestros compañeros dicen ¡Qué suerte! Esto no puede ser.